El problema es tan mío como suyo. Pero ustedes pueden arreglar cualquier cosa. Para eso le estoy pagando una fortuna a tu televisora. ¿O no? Pues no se me ocurre más que echar a andar la caja china. ¿Qué chingados tienen que ver los pinches chinos en todo esto? Les voy a explicar la caja china. Necesitamos encontrar otra noticia. Algo grande que distraiga la atención para que el atentado pase a segundo plano. Una noticia con la que la gente se identifique, se conmueva. Esa es la caja china. Pues aquí lo que hay para tirar para arriba son balaceras y ejecuciones. Apenas hoy en la mañana aparecieron ocho ejecutados en un palenque. No sé si eso le sirva, don Carlos. No, no. Capitán, ¿tiene usted alguna idea? No, pues a mí también solo me reportan hechos de sangre. Mire. No. No, 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 no. Tenemos órdenes de arriba de ocultar todo este tipo de información para que la gente piense que no pasan este tipo de cosas. Además, los televidentes ya están hartos de las notas de sangre. Y siendo muy sincero con todos ustedes, no creo que sea muy buena idea hablar de matanzas y descabezados en su estado, señor gobernador. Carlos, me parece que no te estamos entendiendo. ¿Qué es exactamente lo que estás pensando? Estoy pensando en un escándalo sexual de algún personaje importante, en un desastre natural. ¿Ustedes se acuerdan de los mineros atrapados? Algo así. Una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Nada más que lo vamos a necesitar a más tardar en unas cuantas horas para poderlo meter al noticiero. Órale, cabrones. Ya oyeron. A chambear y a echarle coco. La cosa está de la chingada y necesitamos ayudar a Carlitos. Pero, vámonos. Permiso, padre. Salud, compadre. Salud, señor. Sí, señor. No te preocupes, Carlos. Ya verás que algo va a salir. Esto es lo que decía Ricardo Rivera. Tres cosas que me dicen. Quiero que me ayuden porque necesito cargos para no estar bien. En el país no salieron los que hoy salen, hechos los idiotas. Ay, ¿quién será vidrio? ¿Y cómo podemos saber que se trata el ingeniero Jorge Iglesias Pinel? No, salieron a machacarlo, ¿no? Esto lo hacía yo, peradito, sin medio propio, sin patrimonio, sin abogado. Yo me fajé con el correísmo cuando el correísmo era poder. Ahí Jorge Iglesias era vicepresidente. No como después, cuando cayeron que todo el mundo se hizo el fiscalizador. Y decía, claramente, Jorge Iglesias está machado por la corrupción, porque ningún vicepresidente era tan estúpido para ir en persona a pedir la plata para sí mismo. Mandaban a alguien, a su tío. Bueno, hoy no es el tío. Hoy hay cuñados. Y hay gente que después de escuchar esto... Cuando antes criticaban al correísmo y lo machacaban, hay gente que después de escuchar esto dice, ¿Qué Danilo será? ¿Quién será? Este Rubén Chérez, que es el mejor amigo de Danilo Carrera, que habla con un hombre que trabajó en el Banco Vallequil con Guillermo Lazo y Danilo Carrera, y dirige todos los sectores estratégicos del Estado. ¿Quién será ese Danilo? ¿Para quién será esa platita? ¿Cómo se puede probar? Mira, esta incoherencia es la que tiene este país sumida en la miseria, en la pobredumbre, en un fango al que se ha reducido la política nacional, donde la gente entra para solucionarse la vida y no la de los demás. Los que siguen preguntando qué Danilo, son los que antes masacraban, bien masacrado, al tío Jorge Iglesias, por decir que quería plata para vidrio. Yo no caigo en eso. Lo dije antes, lo digo ahora. Estamos aquí para enfrentar el poder, para rastregarle su pobredumbre en la cara, para alumbrar los rincones oscuros, para que las cucarachas salgan corriendo. Esto es La Posta, señores. Construir una ruta del dinero, que es construir la ruta del dolo, no es fácil. Entonces, una investigación se empieza con el árbol de relaciones existentes y se termina justamente identificando la ruta del dinero, que es lo más difícil. ¿Sí? Que es lo más difícil. Ahora, eso es lo que de alguna manera a la justicia o a la fiscalía le toca probar si es que efectivamente tiene interés de hacerlo. Pero eso no es un camino por de más fácil y por de más sencillo. Mira, por ejemplo, yo te puedo poner un caso. El caso, o sea, Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada. Pues efectivamente pueden tener la razón. Pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a George Glass no le encuentra. Eso hay que construirlo. No se ha logrado evitar el lawfare, que como usted dice es un término inglés, que viene del inglés y que significa guerra jurídica, y básicamente es la judicialización de la política. Abrumar con el abuso del derecho, con causas judiciales de toda índole, penales, administrativas, civiles, a dirigentes de izquierda, para quebrarlos económicamente, moralmente, políticamente, y obtener por medio de esta persecución judicial lo que no obtuvieron en las urnas. Y con esto es coordinado, usted lo ha dicho, no existen casualidades. Bueno, detrás de embajadas, vea los fiscales, los jueces vinculados a quienes están. Por ejemplo, la fiscal de Ecuador claramente vinculada a la embajada de Estados Unidos. También las élites nacionales articuladas en esta estrategia no existen en esta clase de situaciones coincidencias de América Latina. Cuando empezó la represión, la dictadura, en el cono sur, no era coincidencia. Uruguay, Chile, Argentina, luego Bolivia, luego Ecuador, y todas las dictaduras no son casualidades. Era el plan Cóndor, como se conoció después, esfuerzos articulados para parar supuestamente el comunismo. Ahora son esfuerzos articulados para parar ese avance del progresismo, de la dignidad de la soberanía de América Latina y del éxito del progresismo, porque ponen en peligro sus ideas, sus modelos que los han beneficiado a ellos, a nadie más, porque ya llevamos 200 años en su desarrollo. Entonces esto ha tenido resultados, no nos engañemos, y ha cambiado la historia del país. Algunas veces por esa desmoralización de nuestra gente, que duda, y otras veces por la aplicación brutal del offer, por ejemplo, cuando le robaron la libertad a Lula, cuando lo metieron preso a Lula, no solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil, porque impidieron que sea candidato para que Bolsonaro ganara. Brasil es un país demasiado importante en la región de la mitad de Sudamérica. Es el país más grande de América Latina, el país más grande de Sudamérica, pero una de las economías más grandes del mundo. Entonces Brasil, con un gobierno progresista, evidentemente cambia el balance geopolítico de la región, más el gobierno progresista en México, la victoria de Lula, todos tenemos la esperanza de que corrija el rumbo de nuestra América y volvamos a esa senda de progreso, de dignidad con gobiernos progresistas. Pero en todo caso, hay que reconocer la paciencia, la planificación a largo plazo, la inteligencia de los estadounidenses para sus fines, de su política... Visto el éxito de los tweets del Papa en Latín, Radio Vaticano ha incluido este nuevo idioma en su programación. Se titula Notizia Vaticana Latina Radite y lo dirigen dos periodistas. Uno de ellos es Alessandro de Carolis. Esta idea nació de la intuición de nuestro director editorial, Andrea Tornielli. Llevaba tiempo pensando en realizar un boletín de noticias sobre el Papa y el Vaticano en latín. El principal obstáculo es que los directores de este programa no hablan latín a nivel profesional, pero aprovechan su facilidad con el micrófono para practicar el idioma del que nació el italiano. El latín es un idioma que no es fácil de pronunciar porque la construcción de frases es diferente. Cuando lees un boletín de noticias en tu idioma puedes poner una entonación ligeramente típica de noticias, pero con un texto en latín no es tan fácil. El espacio de noticias dura cinco minutos y se emite el sábado por la tarde, hora italiana. Inmediatamente después comienza un programa de 25 minutos llamado Anima Latina. Allí proponen una traducción a palabras modernas que no existen en latín. Lo dirige Fabio Colagrande, vicecoordinador de Radio Vaticano Italia. Es un programa que intentamos hacer de un modo brillante y ligero para mostrar que el latín es una lengua muy antigua y con muchos admiradores. Uno de los objetivos del programa de radio es ayudar a quienes estudian este idioma a familiarizarse con el latín hablado. Además, el programa espera preservar valores asociados al latín, como la cultura y la historia, vinculando a los oyentes con el pasado. Me preocupa constatar que se levantan voces especialmente de algunos doctrinarios que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro y digo pies y no zapatos porque en muchos casos esa persona no lo tiene, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El OFR, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar como acostumbra a suceder. Yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. ¿Ya me ha dicho rojo? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo... el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no te voy a... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Nosotros dictábamos sentencias, Carlos, desde los micrófonos, desde las cámaras. Nosotros resolvíamos qué era lo bueno y qué era lo malo. Nosotros interveníamos en política. Éramos actores políticos y al mismo tiempo éramos periodistas. De modo que tenemos también culpa en nuestra tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!